Para nosotros, porque en verdad nunca lo imaginábamos, pero ya después que le pusimos el empeño y el corazón, estamos aquí firmando autógrafos con la gente de uno. ¡Una bulla a los dominicanos! ¡Qué es lo que es! Y nada, tú sabes, la República Dominicana es tremor, tremor, apoyo 100%, tú sabes que es lo que es. Así es. Ya hace una semana atrás, como dije, estuvo Daddy Yankee firmando aquí, en el mismo sitio donde ustedes están aquí. O sea, es un paso para lo que es, como dije, el género urbano de la República Dominicana. Ahora, sin temor a equivocarme, son los primeros que hacen esta firma de autógrafos aquí en esta área, y quizás, si no me equivoco, en Nueva York, ¿verdad que sí? Bueno, claro que sí, pero con eso nosotros abrimos las puertas para que otros exponentes también vayan canalizando su sucedida y se pongan positivos, porque hoy fuimos nosotros, mañana pueden ser ustedes. Pero para ustedes, para hacer eso, tienen que seguir trabajando y seguir para adelante. Y olvidarse y también entender que la gente son los que te hacen a ti grande. Tú tienes que trabajar para la gente, ¿ok? Esto lo escuchan los niños, lo escuchan los viejos, lo escuchan todo el mundo. Así que tú tienes que purificar tus letras para poder hacer un buen trabajo, ¿ok? Dale, vaya. Entonces, en esta producción, ¿cuántos temas tienen bajo qué casa están, qué compañía y todo lo demás? Estamos con Cerro Music, asociado con Benemusic también. Ahí tiene siete temas. La producción se llama El Tequeteque. Ahí está un tema como El Lambón, Atatita Edu, El Tequeteque, La Vitilla, A ella le da, De Cocó, Tate. En fin, nosotros tenemos temas y por ahí viene otra producción también con Día Adelante. Vienen muchas cosas buenas, mi gente, de verdad que sí. Así es. Veo su video colocado en la cadena de aquí de Estados Unidos. También veo que en Perú está El Tequeteque, la gente bailando. Opening de programas de allá de Centro y Suramérica. ¿Cómo se siente? Bueno, nos sentimos muy bien que han cogido nuestro tema para hacer tantas cosas. También estamos en HTV también con nuestro video. O sea, mucho trabajo, muchas cosas buenas. Por ahí vienen unos programas también que salen el mes que viene que nos van a dar un impulso más hacia adelante. Y gracias por el apoyo siempre, porque vuelvo y lo digo, la gente son los que hacen esto. Y por eso nos sentimos muy bien. Y el apoyo de los latinos, los dominicanos que nunca se quedan en la fiesta de nosotros. Pero papá Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo tiene que ser? ¿Ya? ¿Cómo tiene que ser? ¿También? Ajá. ¿Van para Perú el viernes? Este viernes van para Perú. Ya el día 9 del mes que viene, de noviembre, estaremos en todo el suelo europeo. ¿También van por Opa? Sí, para Europa y tal, España, Madrid. Con Dios delante, todos los dominicanos están aquí y los latinos. Muy pronto vamos para allá. Se van por Opa, pero vienen sin botas. ¿Cómo? No, no, no. Yo lo compré de aquí porque dije que ya son muy caras. Otra cosita. Estuvimos presentes también en lo que fue el Megatón. O sea, la presencia de ustedes cantaron dos temas parecidos con Alex Encecio. Pero la reacción de ese público que estaba ahí, estaba lleno, el asunto estaba lleno. No es que diga. ¿Cómo se sintieron ustedes, muchachos? Bueno, la realidad es que fue una experiencia que hay que vivirla para poder sentirla porque nosotros en el momento, sí, perfecto, habíamos encantado mucha gente, pero cuando vimos a toda esta gente, dije, Crazy, mi madre y tú. Y si estaba en esa rumba. Pero no, 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 fuimos para eso, trabajamos y, óyeme, la gente corrió los temas, se siente que están apoyando a Alex Encecio, gracias, mi hermano, de parte de los TQT, que Crazy y San Carlito Güey, y todo el mundazo que se dio cita ahí. Había, como tú comentas, habían 45 mil personas cuando tú pediste que cantaran el coro, que esa reacción vino de allá para acá. Yo te vi como un paliquito, una cosita. No, porque tú decías una cosa, el día que yo no siento un sutico antes de cantar, yo me retiro de la música, eso se siente aquí en el corazón, ¿sabes? Lo que más me hizo sentir bien fue cuando nosotros mencionamos que dónde estaban los Sibaeños, créeme, que había muchos Sibaeños. Nosotros somos de Santiago, República Dominicana, Pulo Nuevo, mi gente, nos sentimos muy orgullosos de ser Sibaeños, ¿verdad que sí? Nada, muchachos, éxito en esta producción, en Perú también que se van para Perú, después se van para Europa. Nada, un saludo para toda la República Dominicana a través de Extremo Extremo, al estilo de los TQT, que como ustedes lo saben, para acá vengan. Oye, que lo que esté, Carlito Güey con Crazy Design, y ya tú sabes que lo que, que lo que. Saludo muy especial para la gente de Extremo Extremo, República Dominicana. Digital 15, tú sabes que lo que, te lo dice la gente de él. El TQT aquí ahora. Seguimos, Boncha VIP, de Extremo a Extremo. Hoy aquí, en el escenario más internacional de la República Dominicana, de Extremo a Extremo. Saludos, somos Guillermo e Ismael Reyes de Reyes Óptica. Si usted está buscando una óptica profesional y con 30 años de experiencia, no busque más. Tenemos muchas variedades de marcas, Prada, Salvador Ferragamo, Bulgari, Tiffany, y muchas líneas exclusivas de esta óptica. Hacemos examen de la vista y lente de contacto. Estamos localizados en el 1571 de San Nicolás Avenue. O visite una de nuestras tres otras localidades. Aceptamos Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. Este mismo domingo 21 de octubre, la gran fiesta de ojo en Río Neyclar. Con Moreno Rosario. Seis Zafín. Miriam Cruz. Por mucho más de una razón. Río Neyclar.